Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos Feliz, ¿qué viene siendo el día de hoy? Feliz jueves Sí, es jueves, ok Me tomo un momentito, siempre ando perdida yo en mis días Empezamos mirando mercancía nuevamente Bueno, vamos a empezar con estos de color rosadito Se sienten mis amigas como las nubes $17 dólares por estos Son así y son de esta marca, Inhale Así son de la parte trasera Y enseguida están estos de Ralph Lauren Y vean el precio, ahorita se los enseño, ok Son con dorado Déjenme ver el tamaño, porque la parte de adentro es en $9.5 Pero vean, son así Y vean nada más ese precio $30 dólares, ¿dónde se van a encontrar unos Ralph Lauren de $30? En ninguna otra parte, nada más aquí Y enseguida están estos de Bourne Guarachitos Y parece que estos A lo que mire ahí dice 50 mis amigas No tienen la etiqueta, así que no podemos saber bien Pero creo que sí son de 50 por esta alarma que les ponen Usualmente a los más caritos les ponen esas alarmas Aquí hay unos Ralph Lauren, pero estos son de hombre en $30 dólares Son tamaño 9.5 Y así son de la parte de atrás Muy bonitos Llegué al cielo de tenis Aquí tenemos estos de la marca Puma Por $37 dólares Y otros Pumas En este otro bello color De $40 dólares Todos en blanco US Polo Por $21 dólares Y unos Pumas en $40 Aquí hay otros US Polo En $20 dólares Original eran de $21 Y estos grises que están aquí son Skechers de $38 dólares Estos Timadons ya los rebajaron Por $23 dólares Eran de $33 $10 dólares ya Que nos vamos a ahorrar en esta linda mercancía Aquí tenemos unos de la marca Vans Qué bonitos En Animal Print Por $33 dólares Están peluditos de la parte de afuera Pero por dentro Vean Son regulares Así que están un poquito diferentes Vean estas hermosuras De Ralph Lauren Son en $6.5 Y al parecer son de $29.99 Qué bonitos De verdad Había unos en azulito Que llegaron así Pero creo que estos me gustan más En estos días Estoy mirando que están llegando Diferentes clases de shampoo Vean Este Ultra Thick and Full Es para darle volumen al cabello Y estos los admiro que los venden En los salones de belleza Anti-freeze Para que no se les esponje su cabello Sunshine Blonde Silver De $4 dólares O estos ni les dije cuánto era lo que costaban $6 dólares Por estos Prokeratina Acondicionador En $4 dólares Van Pantene Golden Marcle Por $4 dólares Y veo que están trayendo Muchos Estos Complete Color Care Para cuando tienen su cabello pintado Estos se los cuida Mis amigas En $4 dólares Esta marca también la venden En los salones de belleza $11 por esta Para darle volumen al cabello Y este para plancharse su cabello Y que no se les maltrate Por $11 dólares Vean nos encontramos Un carrito Aquí estacionado En la tienda Y parece que están sacando Cosas nuevas Este es un set Cosmeticeras GKNY $25 dólares Por el precio original Era de $48 dólares Cepillos Parece que este es Como para cuando va a viajar uno ¿Verdad? Si, si lo es Para proteger el cepillo Este es de $9 dólares Y para darse sus buenas masajeadas Nada más Este es de $35 dólares Tenemos el kit para viajar Vean Trae todo esto incluido Para andar bien preparadas $30 dólares Es lo que están pidiendo por este Bearhead Por solamente $17 dólares Cremitas Me encanta Me encanta cuando empiezan A llegar así Los sets Como de regalito $5 dólares por estos Acabamos de llegar A las bolsas Y vean lo que me acabo De encontrar Puños de bolsas De la marca BB Esta es de $15 dólares Wow Mis amigas Este precio parece que hasta está más rebajado $15 dólares Este es así Otra bebé aquí $13 dólares Eso no es nada por una bolsa Siento como que les bajaron el precio ¿Verdad? $15 dólares por esta En negro Y vean esta Es mi favorita Creo que ya se los había enseñado En otro videíto Esta es de $15 dólares igual Está muy bonita Es así de la parte de adentro Y tiene un cierrecito aquí Y creo que esta no se las enseñé También de la marca BB Por $15 dólares Y si nos brincamos para acá Para este lado Hay más De $13 Esta ya se las enseñé Esta es en rosadito así De $13 dólares Y esta sí Con el botoncito De $11 dólares Mis amigas Si les bajaron el precio De estas bolsas ¿Ok? $15 dólares por la verde Y este color está divino Me encanta Esta mate Por $15 dólares Esta ya se las enseñé El día de No me acuerdo En un video previo De $28 dólares Timaren ¡Qué hermosura! Y aquí tenemos esta De $12 dólares solamente Y no tiene la marca No sé si les enseñé Estas bolsitas De la marca Guess Que llegaron también Son de $38 dólares De estas Una de mis clientecitas Se llevó en este color Y en un color cafecito Aquí tenemos más BB $15 Y la roja hermosa prendida Me imagino que por el mismo precio Vean esta Steve Madden Acolchonadita $33 dólares Tiene su correa Para hacerse crossbody Es ajustable Esta hermosa Mochilita CK De solamente $35 dólares Toda negra Me encanta Venir a esta sección Porque cada vez Que paso por aquí Tienen vasos nuevos Vean esta hermosura De naranjas Es solamente de $10 dólares Trae su popote Pero es un vasototote Mis amigas Este dice que es de Vamos a ver si tiene Las onzas Ok Les mantiene su agua helada Por 6 horas Ah no 12 horas Y caliente por 6 horas Y son 30 onzas Igual me imagino Que este es exactamente La misma cosa Ven que bonito Vean estos Estos ya los miramos Todos plásticos Nada más Para cargar agua En $10 dólares Pero este es Un mega Tambototote De agua Está grandísimo Estos también Están muy bonitos Y son de 12 horas Le mantienen La agua helada Solamente $7 dólares Uno adidas Es así De la parte De arriba Y es de $10 dólares También Creo que estos También Ah no Estos son Hydroflow De $10 dólares ¿Cómo se abre? Estaba súper sencillo Se abre así Y tiene su agarradera ahí Para que no les estorbe Al cargarlo Marca Contigo Que también les digo Es muy buena marca Vean que suave Este Me encantó Ya está rebajado De $30 dólares A solamente $21 dólares Pero vean lo que tiene aquí Para meter sus llaves Y su tarjeta A ver Vamos a ver Si lo podemos abrir Es así Y aquí meten la llave Y la tarjeta Me encanta Muy buena idea Nada más es de no perder El vaso ¿Verdad? Porque yo donde quiera Los dejo Imagínense Con las llaves Y las tarjetas ahí Si creen Ahorita acabo de encontrar La cartera de una persona Con un puño de dinero dentro Pobre persona $8 dólares por este Así que fue Y se las entregué A las muchachas Aquí en la En la ROAS Esperemos Y que regrese la señora Si va a regresar En cuanto se dé cuenta Que se le quedó la cartera $10 dólares por este Y allá tienen otro En aquel color Vean Es así Les tenía que enseñar este Creo que este Me encantó Y me lo voy a llevar Este es de $10 dólares Solamente Y es así Que lindo ¿Verdad? Tiene rositas Vean mi vasito Llegaron las maletas De la marca Tommy Help Figure Otra vez $45 dólares por esta En su amarradera aquí Y así es de la parte de abajo Tiene su handle ahí O su agarradera Este es de $55 dólares Vamos a ponerlas así Para verlas Las tres juntas Y la más grande Es de $60 dólares En camisetas Tienen las camisetas Que son pues para hombre Y tienen las camisetas Para muchachito Vean Aquí hay una de Los Simpsons En solamente $10 dólares Y estas son para muchachos Y estas son para muchachos Young Men O sea la etiqueta azul Una de donas Como pueden ver Igual que en la sección De señoritas Para ellos también Tienen mucho De dibujitos Caricaturas Todo eso Esta es de $10 dólares También Vean esta Es de esta marca Etnis Y es de $10 dólares Todas las camisetas Para ellos Van a ser un poco más baratas Esta de Airposto Es de $8 dólares Solamente En rosadito Ven que hay mucho rosadito Como que está de moda ahorita Vean Este es así En $9 dólares Y de la parte de atrás Es así Tiene este diseño Una de calaveras En rojo $13 dólares Solamente La tela está muy suavecita Scarface En $10 dólares Por eso cuando las he enseñado Les enseño las de señor Estas son como para muchachito Esta es de niña En $10 dólares Rest Easy De $10 dólares Y es así De la parte de atrás Y vean Esta se me hizo bonita Está sencillito Es una rosita ahí Es de $13 dólares Manga larga Pero está delgadita No es muy caliente Y así es el diseño En la parte de atrás Vulcan En $13 dólares Es así Y así es De la parte trasera Aquí hay otras cuantas Vean Esta tiene a todo el equipo ahí De $7 dólares $7.99 De la parte trasera Es toda negra $8 dólares Es hermosa Creo que es de tamaño pequeño En calcetines de hombre Están bastante Sortidos ahorita Especialmente En este tipo de calcetín De la marca Calvin Por $10 dólares Y son cuatro calcetines Y son cuatro calcetines Ralph Lauren En $10 dólares también Son seis pares Aquí hay unos Ralph Lauren Igual Son tres pares Y son de $8 dólares Un poquito más baratos Veo mucho CK Largo De $10 dólares Son cinco pares Y parece que ¿Dónde miré Tommies ahorita? Oh aquí están En la parte trasera Vean También Tommies Que les digo Que mis chiquillos Dicen que son muy cómodos $10 dólares Por estos Antes se compraban ellos De otras marcas Y un día Que compré estos Por equivocación Ya se quedaron Con esos Adidas En $10 dólares Y Ralph Lauren Están bonitos también Por los rositas Ok Los últimos calcetines Y nos vamos Estos son de $8 dólares Ralph Lauren Un poquito diferente A los que acabamos de ver Hace ratito Y Dickey & White De $10 Estos son solamente cinco Creo que estos son de mujer Bueno mis amigas Las dejo Que el eterno Me las bendiga Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Adiós